Bueno, pues hoy en nuestro libro de reclamaciones de Cierra Libro al Salir estamos con Alberto Jodra, un autor aragonés, amablemente al que hemos atracado para que colabore con nosotros en esta sección del podcast. Alberto, voy a leer una pequeña reseña biográfica suya, nació en 1971 en Zaragoza y trabaja como jefe de operaciones para médicos sin fronteras en prácticamente todo el mundo porque estoy viendo, Alberto, que es que has estado en prácticamente todos los continentes trabajando para ellos, ¿no? Sí, bueno, llevo ya bastantes años y normalmente son misiones cortas en las que tienes que entregar mucho en poco tiempo y, bueno, al final vas pasando de un sitio para otro porque, lamentablemente, hay tantos escenarios de ayuda en los que participar que, bueno, al final sí, visitas muchos lugares. Y a pesar de ello, pues ha tenido tiempo para escribir, empezaría escribiendo supongo que este sería tu primer libro, a ver si lo puedo colocar que se vea bien Doce sombras, que es un libro de relatos. Sí. Luego publicaste, si no me confundo, en el año 2013, El aroma de la pólvora que está publicado por Edase, que tuvo el premio Tiflos de novela, que es este de aquí. Sí, exacto. Y ya, iba a decir el año pasado, pero el año anterior, en 2019, ganaste el premio Santa Isabel de Aragón, Reina de Portugal, el premio del año 2019 a narrativa, es un premio que otorga la Diputación Provincial de Zaragoza y que fue con esta novela, Sombras que pasan Eso es. Y eso, entonces, has escrito dos novelas, un libro de relatos, también has recibido premios por cuentos, ¿no? Por relatos. Sí, uno, sí. O sea que tienes, a pesar de todo el tiempo que te quitas tu trabajo, tienes tiempo para escribir, eso es muy importante. Y además, con bastante éxito en cuanto a premios, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, uno tiene que emplear el poco tiempo libre en algo que le llene y, bueno, yo lo he encontrado en esto, ¿no? En la literatura. Muy bien. Pues, como sabes... He visto en Facebook que también escribe poesía. Ah, mira, ahí me has pillado. Sí, es verdad. No he publicado nada, pero sí, sí que lo hago. Muy bien. Como sabes, como saben todos nuestros oyentes, en el libro de reclamaciones no somos nosotros los que te hacemos las preguntas, son preguntas que te aparecen en tus propios libros. En principio, íbamos a cogerlas exclusivamente de tu último libro, de Sombras que pasan, que es una novela detectivesca. Y para ser una novela detectivesca, curiosamente, tiene muy pocas preguntas para ser una novela detectives. Así que hemos tenido que también recurrir a preguntas que aparecen en tu otra novela, en El aroma de la pólvora, ¿vale? Pues, si te parece, tus libros te empiezan a preguntar. Muy bien, aquí estoy. Alberto, ¿de verdad quieres pasar por esto? Pues, la verdad es que sí. Me apetece mucho. Me parece un formato muy original de entrevista, que puede ser incluso justo con los personajes, ¿no? Porque somos los escritores los que siempre ponemos a los personajes en la obligación de hablar entre ellos y de lanzarse preguntas como si fueran lances de esgrima. Y bueno, está bien que por una vez esas preguntas se vuelvan contra el autor. Bueno, luego además los creativos siempre andamos mendigando atención, de alguna manera. Y entonces, bueno, nos hace falta mucha y cualquier oportunidad para que nos den cariño es bienvenida. ¿Quién eres? ¿No eres muy crío para estar aquí? Muy crío. Ya me gustaría ser más crío y poder decir, aquí estoy, soy una promesa joven de la literatura con mucho que decir. Porque la verdad es que yo empecé a publicar tarde, precisamente por lo que ha comentado Fernando, de que he estado bastante ocupado en otras cosas. Lo que pasa es que a veces pienso que si hubiera empezado a escribir antes, lo que tenía que decir no hubiera tenido demasiado interés, porque yo era bastante inmaduro en aquella época. Entonces, no creo que escribir antes me hubiera servido de nada. Así que, mira, no me gustaría ser más crío. Creo que estoy donde tengo que estar cuando tocaba y trato de disfrutarlo. ¿Y quién soy? Pues no, pues como habéis dicho, soy Alberto Jodra, nací en Zaragoza. Trabajo desde hace bastantes años, como hemos hablado, en Ayuda Humanitaria Internacional. He pasado por muchas cosas que intento no reflejar en mis libros, porque yo escribo para soñar cosas que no viviré jamás. Es una forma de recreo que tengo para mí mismo. Pero tú, ¿de dónde vienes para removerlo todo? Pues vengo de muchos sitios, porque lo cierto es que no paramos de mudarnos con esta profesión. Y ocurre muchas veces que los amigos, la familia, hacen incluso planes para venir a visitarte y cuando ya se han organizado, resulta que tú ya te has mudado a otro país. No hace mucho hice la cuenta y en los 25 años que llevo con mi pareja, hemos vivido en 24 casas diferentes, en 11 países diferentes. Y por vivir me refiero a mudarte, ¿no? A hacer una mudanza y todo el circo que supone una mudanza. Entonces, bueno, vengo de muchas partes, como te digo. Y en cuanto a removerlo todo, me parece que uno de los privilegios, precisamente, de un autor es el de dirigirse al interior de las personas que se interesan por tu obra, ¿no? Que contemplan tu pintura, que escuchan tu música, que leen tus libros. Allá existe, digamos, como una trampilla o un túnel secreto para acceder, digamos, al rincón más sentimental de las personas que se interesan por lo que tú tienes que contar. Y entonces, bueno, si consigues remover algo, ya no digo removerlo todo porque quizás es ambicioso e innecesario, pero si consigues remover un poquito, ya me doy por satisfecho. Eso sí que me apunto. Esa novela tuya, ¿de qué trataba? Vale, son, bueno, como habéis dicho, son dos novelas. Hay una tercera que acabo de terminar no hace mucho y que estoy ya haciendo la ronda de llamar a diferentes puertas para ver si consigo engañar a alguien y que me la publiquen. Pero las dos primeras, las que has comentado, la primera, El aroma de la pólvora, es una historia de búsquedas. Yo la llamo una historia de búsquedas, básicamente. Tenemos a Venecia, que es una chica que busca la felicidad que conoce de oídas a través de su madre. Tenemos a César Bahía, que es una persona que busca el olvido, que busca desaparecer, que busca olvidarse de los fantasmas que la atormentan. Y tenemos al coronel Domiño, que busca, digamos, precisamente lo contrario, busca reverdecer y volver a saborear la gloria que tuvo en su momento. Entonces, no creo que le estropee el final a nadie que quiera leer la novela si digo que ninguno de los tres tiene éxito en esas búsquedas. Los tres fracasan en esa búsqueda. La verdad es que yo siempre suelo hacer personajes que terminan derrotados. Lo que pasa es que trato de que sean derrotas dignas, o al menos así me lo parece a mí. Derrotados con dignidad. Está ambientada en una isla con pasado corsario y, bueno, digamos que emana un aroma de aventuras. Es una novela de aventuras. La segunda, Sombras que pasan, como has dicho, es una trama detectivesca. Yo diría que tiene menos ambición en su concepción porque la hice sin pensarlo mucho. Simplemente tirando del hilo de una idea que tuve en un momento dado y, bueno, por curiosidad, venga, a ver a dónde me lleva. Tiene un punto paródico de lo que es la novela de detectives. Yo no la considero una novela de detectives per se, aunque contiene todos los elementos de la novela de detectives. Pero yo me resisto a etiquetarla como novela de detectives o como novela negra. A pesar de que todo el mundo me la presenta como tal, yo personalmente me resisto porque no tengo nada en contra de la novela negra, no me malinterpretéis. Pero me cuesta mucho lo de las etiquetas, me parece muy reduccionista y, bueno, no termino de verlo. Y, bueno, básicamente eso y la que acabo de terminar, aprovecho ya por si acaso tenéis muchos editores viendo el programa, pues trata sobre un encantador de serpientes que se tiene que reciclar en otra cosa cuando cierra el circo en el que trabaja. Entonces, bueno, es una novela de gente orillada, lo podemos decir así, ¿no? De nómadas y trashumantes que no encajan en ninguna parte. Tiene buena pinta. Tú escribes, pero ¿quién es esa persona a la que quieres impresionar? Vale. Mira, mi mujer siempre me dice que tengo la subestima excesivamente alta, o sea, la autoestima excesivamente alta. Y yo le digo en realidad que es un mecanismo de defensa para vencer mi propia inseguridad, ¿no? Entonces, ahí en esa encrucijada hay una tentación bastante grande de tratar de impresionar como forma de obtener cariño, ¿no? Como hablábamos un poco al principio de la entrevista, ¿no? Pero soy selectivo, ¿eh? Yo diría que soy muy selectivo a la hora de decidir a quién quiero impresionar. No soy de estas personas que tratan de impresionar a todo el mundo o a mucha gente. Yo me centro sobre todo en las personas que a mí me han despertado interés. A las personas que quiero. Es a aquellos que quiero impresionar. Las personas que me gustan y que me parecen interesantes. Ahí es donde doy o trato de dar lo mejor de mí para que piensen que soy algo más de lo que parezco ser. Digamos. ¿No tiene usted una llave? ¿No tiene usted una llave? Bueno, tengo muchas llaves, ¿eh? Después de vivir en 24 casas ya te puedes imaginar. No paran de aparecer llaves por todas partes de mudanza en mudanza que finalmente no sabes nunca muy bien para qué son y que ya no sirven para nada. Pero bueno, si hay una llave que sí que tengo y que te sirve allí donde vas y estés haciendo lo que estés haciendo es la llave de la ilusión, podemos decir. Ponerle ilusión a las cosas, escojas lo que escojas, perseverar en ello, no dejarse arrastrar por el desánimo, por la desilusión, por la frustración. Esa es la llave que yo creo que sirve para abrir todas las puertas. ¿Cree que hoy puede explicarme lo que pasó? Pues lo voy a intentar. Pues lo que pasó, bueno, lo que pasó está precisamente ligado a lo que acabo de hablar, que me dejé llevar en un momento dado, me dejé contaminar por la frustración. Y escribir llegó, dejó incluso de ser un placer en algún momento dado. Me cambió incluso el carácter y fue por la frustración. Yo, como has dicho antes, Fernando, yo publiqué El aroma de la pólvora en 2013, pero la terminé en 2008. Estuve llamando a muchísimas puertas sin que diera ningún resultado. Y sombras que pasan, la terminé en 2014 y se ha publicado finalmente en 2019. Entonces, bueno, son periodos de tiempo en los que haces muy mala sangre, porque ves que el esfuerzo que has puesto y la ilusión que has puesto, pues no termina de cuajar, ¿no? Y además, pues bueno, ya sabes cómo somos también. Terminas viendo muchas cosas en las librerías que piensas que son peor que lo que has hecho tú, ¿no? Y dices, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Por qué yo no y ellos sí, no? Entonces, bueno, te quemas mucho y ya te digo que tuve periodos bastante malos en ese sentido. Pero bueno, ya estoy aprendiendo a gestionarlo con deportividad. Y nada, ya entiendo que para los que no vendemos miles de ejemplares, los periodos son estos. Es apostar y esperar, esperar, esperar y que salga, ¿no? Y como has dicho antes, yo además he tenido un poco la fortuna de que me he abierto hueco a base de concursos. Concursos que están ahí, que bueno, son una oportunidad para que gente desconocida pueda en un momento dado publicar. He tenido la suerte de que las dos novelas han tenido éxito en los concursos a los que las he presentado y por ahí es por donde me voy moviendo. Muy bien. La siguiente pregunta, dado tu trabajo, no sé si vamos, yo creo que podrás contar mucho si quieres, porque lo que te preguntan en tus libros es ¿qué maldad nos queda ya? Pues mucha. Como bien dices, nos queda mucha y de hecho yo creo que van haciendo más, van haciendo maldades nuevas o nuevas formas de maldades que ya existían, ¿no? Como dices, por mi trabajo en la ayuda humanitaria he visto mucha, mucha maldad. Pero bueno, también he visto mucha solidaridad y mucho empeño, mucho esfuerzo, mucha bondad, mucha entrega. Pero bueno, ya te digo que no hace falta irse a una guerra para ver maldades. Las tenemos a pie de calle cada día entre las personas más inesperadas. Todos tenemos de alguna manera ese demonio dentro y sale, de vez en cuando sale. Ese punto de maldad está en todos. En algunos el punto es enorme, es grande, en otros es más pequeño, pero de una manera u otra está ahí. Afortunadamente muchas veces son maldades de usar y tirar, digamos, inofensivas al fin y al cabo. Pero bueno, también te encuentras con maldades muy profundas y muy destructivas en personas que en principio no lo parecen, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo creo que consiste en estar alerta, tanto para controlar las maldades propias como para reconocer y evitar las maldades ajenas. Venga, ahora una confesión. ¿Por qué lo busca la policía? ¿Por qué lo busca la policía? Pues no sé, habría que preguntarle a la policía, pero seguro que he hecho algo para que me busque. Aquí donde me ves con esta cara de yerno perfecto, yo tengo mi historial de travesuras. Entonces seguro que algo he hecho para que me busque la policía. Además, yo pienso que no se puede pasar por esta vida sin alterar de alguna manera el orden público de vez en cuando. Hay que conservar un punto de rebeldía que nos invite de vez en cuando a alterar el orden público, aunque sea simplemente enseñar el culo desde la ventanilla de un autobús. Una cosa tan sencilla como esa de vez en cuando hay que hacer algo así. Ojo que no digo que yo haya enseñado el culo desde la ventanilla de un autobús. No, lo que quiero decir es que portarse siempre bien es muy aburrido y conviene mantener vivo ese punto de rebeldía que os comentaba antes, aunque sea para enseñar el culo de vez en cuando. No le da vergüenza a su edad. Será lo del culo, ¿no? No te referías a nada. Enseñar el culo. Un poco sí, porque ya no lo tengo tan bonito como antes. Bueno, la vergüenza. La vergüenza es un arma de doble filo. Esto hay que saberlo y hay que usarlo por el filo que conviene en cada momento. Por una parte, yo pienso que la vergüenza nos paraliza, nos paraliza en ocasiones en las que precisamente lo que conviene es lanzarse y tirarse al agua, ¿no? Y también, bueno, y se pierden muchas oportunidades precisamente por eso, ¿no? Por vergüenza, ¿no? Y te das cuenta después y dices, ostras, este tren se me ha escapado y fue por vergüenza, ¿no? Pero, por otra parte, también yo creo que es una coraza. Es una coraza que nos protege, nos protege de, muchas veces, de hacer el ridículo, pero el ridículo del malo, del que te hace perder el respeto por ti mismo. Entonces, hay que jugar con estos dos filos de la vergüenza. Y, bueno, de hecho, yo creo que una de las cosas más difíciles y sabias de la vida es reconocer cuándo hay que tener vergüenza y cuándo no hay que tener. Y, bueno, y mira por dónde os acabo de desvelar el secreto de navegar por la vida así, sin haberlo preparado. ¿De qué puede servir el auxilio de otros locos? ¿El auxilio de otros locos? ¿El auxilio de otros locos? Pues, por lo pronto, por lo pronto para reconocer que no estás solo en tu locura, ¿no? Saber que no estás solo con lo que te esté provocando esa locura. Con la locura yo creo que pasa lo mismo que con el resto de condiciones humanas. Siempre hay alguien que está peor que tú o siempre hay alguien que sufre de lo mismo que tú y que está incluso peor que tú. Entonces, bueno, de alguna manera creo que puede haber consuelo en saber que hay alguien más, ¿no? Que no estás tú solo en esto y que alguien a lo mejor puede incluso encontrar o haber encontrado soluciones para tu locura que te pueden servir a ti también. Los locos, además, se reconocen entre ellos, ¿no? Hay un código que los cuerdos no son capaces de ver, pero que los locos sí. Se reconocen entre ellos y entonces, bueno, eso siempre les da un ánimo para seguir adelante. Los cuerdos están demasiado ocupados mirándose al ombligo y no son capaces de reconocer a los locos, ¿no? Y bueno, no sé, a lo mejor porque están mirándose al ombligo no los ven venir y se los encuentran en casa, ¿no? En la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Los encuentras sin darte cuenta, ¿no? Entonces, pues eso. Para esto sirve sobre todo el auxilio de los locos, ¿no? Para reafirmarte en tu locura. ¿Tampoco tú puedes dormir? Pues es cierto que duermo poco. Es cierto que duermo poco porque me acuesto tarde y me levanto temprano, pero sobre todo porque las horas que sí que se supone que estoy durmiendo no descanso todo lo bien que debería. No es por que me torture nada en el alma o que tenga fantasmas del pasado como le sucede a César Bahía, ¿no? Que es quien recibe esta pregunta en el aroma de la pólvora, ni mucho menos. Lo mío es más banal, me duelen los huesos, ¿no? Y no puedo estar en la misma posición todo el tiempo. Entonces, bueno, no descanso como quisiera, ¿no? Pero, bueno, mira, lo interesante de la pregunta es, tampoco tú puedes dormir. Entonces, bueno, yo creo que con la gente que no puede dormir pasa un poco como con los locos, ¿no? Que se reconocen a sí mismos, ¿no? No sé si es porque, claro, se encuentran cuando deberían estar durmiendo. No se encuentran y se ven, con lo cual, pues bueno, reconoces que el otro está en la misma situación que tú. Quizás sea por eso. No puedes, no sé, despierto cuando los demás se están durmiendo. Quizás es otra definición de loco, ¿no? Bueno, pues hasta aquí han llegado las preguntas. De tus libros, las que hemos seleccionado para hacerte, ha sido un placer enorme. Han sido muy interesantes tus respuestas y ha sido un placer enorme escucharte, ponerte cara, verte. Voy a volver a sacar el libro. Lo voy a poner de lejos, que se vea mejor. Este libro es el último que has publicado, a expensas de que llegue el siguiente, que ya nos comunicarás. Sí, bueno, ya has visto cuáles son los plazos. Lo terminé a mediados de 2020, pues bueno, quizás en 2024-2025 aparezca en algún sitio. Pero bueno, lo que te digo, hay que tomarlo con deportividad. Esto es lo que hay, sobre todo hay que disfrutarlo. Bueno, seguro que los editores que ven este programa están encantados de publicarte, que tenemos un montón de editores, seguro. Pues perfecto. Ya si alguno os contacta interesado, ya tenéis mi número. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias a vosotros y gracias y seguir con la iniciativa.